acá estamos una vez más con sábado de embalse y fuentes hídricas en esta oportunidad nos tocó la recuperación del canal de captación del sistema yurubí planta de tratamiento que abastece del vicar líquido aparte del área metropolitana de nuestra capital de la ciudad de san pulito donde venimos corrigiendo una serie de fugas o de fisuras que presenta el canal en todos sus trayectos de la misma manera en la parte baja en nuestro primer tanque de escenerador se está recuperando un revestimiento de pintura donde le estamos aplicando pintura a todo lo que es el tanque en sus exteriores y la tubería que llega hasta él de esta manera estamos asegurando un mejor servicio para la población como los veneces agua de calidad